Bueno mi gente, el buchero de la nación se me dio fajado ya parte de la tarde cayendo la noche con una azulita, no sé si será la misma, ayer salió y ella le cayó, según los socios míos que estaban ahí abajo, ahí afuera, ahí enfrente, me dijeron que le cayó en el borde de la ventana ahí, miren, o le cayó a un costado y después brinco y cayó en el borde de la ventana, ahí mismo al lado del muro hay una ventana, miren como enseguida empezó a darle cajón, ahí le voy a correr para allá ponerle cuando la paloma brinca, ok, ven a ver como le salió ahí, vamos a ver ahora como ella brinca, ven a ver como se manda a correr por ahí va dentro, eso fue que ella le brinco, miren ahí, y la paloma estaba hasta abierta, entró abierta por ahí va, en el medio, Abafiel y otro tingo la un 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 Se fue mi gente La número Ahí está la fecha y la hora Azulita abierta y con zapatico Y con dos amigos ahí mira Dos amigos ahí se echaron La captura completa ahí Mirenlo ahí Vamos a ver esta prendida Por quien están ahí El cielo o se pone como se pone Que linda esta Azulita con una plumita blanca Vamos a ver por quien están ahí Vamos a ver si se ve aquí No voy a tener que entrar A ver Ok están ahí ya por Junior Junior 3-0-5-3-5-7-15-15-45 Arigadita por Junior Bien bonita la paloma Y nada Miren el matón como a costumbre Ya ustedes saben Comiendo después que le quita la paloma Mi gente La 112 Murciola Ok